¡Hola, hola mis chiquis! Los pantalones estilo Boyfriend Jeans son una prenda que lleva en tendencia desde hace ya un par de temporadas. Así que en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es cómo podemos customizar un pantalón estilo Boyfriend Jeans y estar en tendencia de forma económica. Los materiales que nos van a hacer falta para llevar a cabo esta manualidad son los siguientes. Lo primero un pantalón vaquero de nuestro novio, esposo, hermano o padre que ya no use y que le quede pequeño y obviamente que nos valga a nosotras. Vamos a necesitar también una tiza. Necesitaremos unas pinzas de depilar y por último pero no menos importante unas tijeras. Vamos a comenzar estirando nuestra área de trabajo y con la ayuda de una tiza vamos a trazar rectas paralelas de 1,5 cm entre sí. Más o menos yo lo he hecho a ojo y haremos tantas rectas como nosotros queramos. Esto va a ser el roto del pantalón. A continuación con las tijeras vamos a cortar siguiendo las rectas que hemos pintado. Esto es muy sencillo nada más que tenéis que tener un poquito de calma y paciencia para llevarlo a cabo. ¡Suscríbete al canal! Con las pinzas de depilar iremos extrayendo todas las hebras de color azul. Esto hará que queden solo las hebras de color blanco y conseguiremos así un efecto desgastado y roto en nuestro pantalón. Como podéis ver esta técnica no tiene ninguna complicación pero he de reconocer que es muy entretenida y requiere de paciencia. Y bien, una vez hecho un roto haremos lo mismo con el resto del pantalón. Como veis es algo muy sencillo que solamente son dos pasos. El primero ir cortando por las líneas que hemos trazado con anterioridad y después de haber cortado todas las líneas con la ayuda de las pinzas de depilar vamos a ir extrayendo solo las hebras de color azul. Eso siempre es muy importante que lo tengáis claro porque es lo que va a hacer que se queden las hebras de color blanco y quede ese efecto de roto, de desgastado. Por último, remataremos los bordes de los rotos que hemos hecho tratando de desgastar los bordes. Y para ello, con las pinzas de depilar pellizcaremos las hebras azules con la intención de despelujar los bordes. Veis, aquí os estoy mostrando un ejemplo de cómo queda un lado frente al otro. Cuando lo cortamos con la tijera queda muy recto, muy perfecto y ese lado que ya hemos trabajado queda muy despeluchadito, muy despelujado. Otra forma que podemos utilizar es extraer las hebras de color blanco y finalmente pellizcar los bordes de las hebras de color azul para dar ese acabado más descuidado. Es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora pero en vez de extraer las hebras de color azul extraeremos las hebras de color blanco. ¡Gracias! 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 ya que al reutilizar una prenda vieja o en desuso con un poquito de nuestra creatividad hemos creado una prenda totalmente nueva y pues nada chicos y chicas que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón y a mí este tipo de pantalones estilo boyfriend jeans me encanta combinarlo con camisetas básicas bien sea de tirantes o de manga corta hacer un outfit muy cómodo y casual pero yo sentirme sexy y también confortable elegante combinarlo con unas sandales de color rosita que le aporten ese toque chic hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial chao